hola qué tal chicos hola luego buenas tardes espero que hayáis pasado un buen fin de semana dentro de la medida de lo posible y nada vamos a empezar la semana con energía positiva con energía positiva ánimo venga y nada recomendaros que hagáis un poquito de ejercicio que tengáis una rutina diaria para que el tema de la cabeza no se nos vaya de momento por ahí bueno hoy vamos a enseñar una receta sencilla rápida y lo más importante riquísima riquísima sencilla rápida y riquísima en este caso vamos a utilizar la burguesa de cal y quinoa que el cale es una col verde rizada y tiene muchas propiedades se dice que es un super alimento es rica en vitamina K en vitamina A C pero bueno en definitiva es un producto de ruin cuisine que acabamos de lanzar en hogar y que en food service ya ya lo estamos trabajando está exquisito y es una maravilla bueno esta receta también tenemos otros ingredientes es una ensalada vale es una ensalada que la voy a hacer la vamos a hacer juntos vale la vamos a hacer para para la cena algo fresquito algo rico es para dietas vegetarianas vale o sea que es algo que no vais a tomar mucha gracia con lo cual es algo saludable y le vamos a vender o os quiero presentar otro de los ingredientes que aparte de la burguesa de cal y quinoa es la salsa perris la salsa perris o la salsa inglesa vale que se suele utilizar mucho pues por ejemplo para hacer la salsa rosa para hacer cantar incluso para cartelería y sobre todo para sobre todo para carnes vale y también bueno es un potenciador de sabor es una salsa que se fermenta con salsa de soja varios ingredientes pasta de alchoas que se deja fermentar de hecho la historia la historia de esta salsa que es una salsa inglesa como os he comentado dicen que a mitad del siglo del siglo XIX dos boticarios Lee y Perris bueno pues se dejaron un cubo de viñaje pues se había olvidado y pasados unos meses le añadieron varios ingredientes y lo dejaron perfecta y de ahí salió la salsa perris o salsa inglesa bueno esto es un pequeño una pequeña nota que me gusta que me ha gustado daros y vamos a comenzar como en otras ocasiones enseñando los ingredientes vale una receta fácil rica y divertida nos lo vamos a pasar bien chicos venga vamos allá yo me quedo en casa bueno como veis aquí tenemos la hamburguesa de calle quinoa vale comentaros que ya viene precocinada y que viene con la quinoa asuflada vale muy 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 rica esta hamburguesa son como veis 75 gramos un tamaño ideal y bueno se puede hacer de varias formas se puede hacer frita evidentemente se puede hacer a la plancha y también se puede hacer en el horno vale lo vamos a mezclar con unos costrones de pan un poquito de mayonesa vale unas alcaparras que también podríamos sustituir por unas aceitunas pero bueno un poquito de vinagre de manzana un limón y medio limón no un limón un poquito de parmesano que lo podríamos sustituir por un queso idiazabal, roncal, tetilla, bueno cualquier queso curado o semicurado vale y unas lascas también de queso parmesano y bueno pues como veis aquí el mezcló de lechugas que también podríamos utilizar una lechuga de burro o una lechuga iceberg o sea que sin problema entonces vamos a empezar con el primer el primer paso de esta receta el primer paso que tenemos que hacer es tenemos aquí la hamburguesa y se le da se puede dar unos 30 segundos de microondas a máxima potencia entre 20 y 30 segundos para quitarle ese frío por qué porque la vamos a partir vamos a partir en unas láminas como veis yo ya le he puesto veis le he puesto esos 30 segundos en el microondas y la vamos a partir así en unas láminas ahora seguidamente la vamos a planchar comentaros que la hamburguesa como veis tiene el cale tiene la quinoa es digamos ya una amalgama o una mezcla que hacemos la cocinamos y al final le añadimos un poco de agua de soja y también zanahoria digamos que así rompemos un poco la textura blanda o posiblemente blanda del cale con la amalgama de la quinoa y también un poquito de espinaca por último le damos un toque o un pequeño toque de ajo y un aroma a jengibre que suele dar ese frescor así que nada la vamos a planchar bueno pues ya tenemos el aceite un pelín caliente y como os he comentado vamos a planchar la hamburguesa vale la dejaremos unos minutos por cada lado hasta que veamos que está ligeramente dorada vale mientras se va plancheando la hamburguesa que la hemos cortado le hemos dado unos segunditos en el microondas para que se pueda partir porque la hemos sacado directamente congelada lo que vamos a hacer va a ser coger las alcaparras vale cogemos las alcaparras y vamos a coger unos poquitos alcaparras y las vamos a añadir a un poco de cuerpo la ensalada como veis y ahora vamos a seguir con el siguiente paso vale es uno de los más importantes bueno tenemos aquí ya la mayonesa como veis y ahora vamos a hacer la salsa vale en este caso le vamos a añadir el vinagre puede ser de manzana y en este caso he utilizado de manzana de vino blanco vino tinto el zumo de limón y la salsita inglesa salsa perrins le vamos a añadir también mucho poquito ahí y ahora vamos a mezclar lo mezclamos hasta que quede bien ligadito todo bien homogéneo bien homogéneo que quede un poquito líquida para luego poder la par bien lo que es la ensalada y también le vamos a añadir el parmesano comentaros que esta es la primera receta de ring green cuisine vale y que bueno ya podéis comprar la hamburguesa en los supermercados como veis ahora lo que os he comentado vamos mezclando hasta que quede todo bien bien homogéneo vale seguimos con el siguiente paso chicos venga vamos y ya tenemos nuestra salsa césar le hemos añadido el parmesano rallado ya lo que vamos a hacer va a ser a después emplatar así hasta que así le añadiríamos también la hamburguesa así que como veis la hemos hecho directamente a la plancha súper saludable súper saludable y por último le añadiríamos unas pequeñas las casas de parmesano para completar de acuerdo tampoco cargarlo mucho parmesano y de azahar al rocal cualquier nada chicos ya hemos acabado la receta simplemente quería como todos los vídeos yo me quedo en casa mucha fuerza mucho ánimo y venga venga positividad vamos amorfagas chicos vamos vamos venga hasta luego vamos a enseñarnos no 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 Gracias por ver el video.